Música Nuestros chulísimos estamos en Cuenca, la capital cultural de Ecuador. Ayer fuimos de visita al sitio arqueológico de Ingapirca, pero es un poco complicado porque el sitio de Ingapirca solamente puede ser visitado con guía turístico y el guía corre mucho. Pero ayer nos recibió excelente esta ciudad de Cuenca que tiene un aire antiguo, un aire europeo muy marcado y ahorita vamos a salir a explorarla mejor. Y aquí estamos viendo de cerca la Catedral de Cuenca con su hermosa fachada, su rosetón, las torres, este portal que nos invita a entrar y al rato vemos sus cúpulas. Música 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 Y apenas cuando ustedes salen de la Catedral a mano izquierda y luego otra vez izquierda está este acceso para subir a la terraza de Santa Ana, una de las mejores vistas para ver las cúpulas. Música Cuando lleguen a este punto, amigos, no se desorienten, luego sigue por esta puerta. Música 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 Y otra vez la recomendación, Música Si tienen chance, súbanse a la Catedral, a la terraza para tener esta vista a la ciudad. Aquí vemos la plaza principal donde estuvimos hace rato. Aquí es, si no me equivoco, la imagen de Inmaculada Concepción. Y aquí vamos a bajar otra vez a la terraza de Santa Ana y las hermosas cúpulas de la Catedral. Y miren los alrededores, estos techitos rojos y las montañas alrededor. Esto es la vista, lo que yo esperaba de ver en Cuenca. Estas hermosas cúpulas de color celeste, de color azul que se funden con el cielo y los techos rojos de las casas, de las construcciones, de la arquitectura colonial de la espléndida ciudad de Cuenca. Miren amigos, este callejóncito es muy tradicional al lado de la Catedral. Aquí hay varios restaurancitos donde ustedes pueden venirse a comer, a tomar algo, mientras vean las cúpulas de la Catedral. De las espaldas de la Catedral podemos encontrar esta cabecita, bien animada, bien alegre, bien adornada, con mucho movimiento, muy, muy a gusto. Aquí esta placita y sus cafecitos para disfrutar del mediodía, de la tarde, de la noche. Estamos llegando amigos al Museo del Sombrero de Paja Toquilla. En realidad, este es el verdadero nombre, aunque ustedes lo conozcan como el Panama Hut. Tienen ustedes los moldes para los diferentes diseños del sombrero. Todo inicia con la palma, pero el material para ser blanqueado tiene que tener una sustancia que se llama lechada. Dice Elena que se quiere probar ese sombrero, pero imagínense qué cabeza tendría que tener. El cabeza del dinosaurio. Dice Elena que ya encontró el sombrero adecuado para ella, sobre todo para la temporada de octubre del próximo año. Y miren, para que ustedes celebren su Halloween, bien a gusto también está este modelo del extraño mundo de Jack. Ya se está viendo al espejo, a ver qué tal le queda. Aquí tenemos el sector de los sombreros semifinos, es decir, sombreros que tienen un mayor número de hilos. Eso determina la calidad del sombrero. Estos sombreros están abiertos al público, pero si ustedes quieren uno fino, fino, esos están bajo llave. Y luego tenemos toda, toda esta variedad. Miren, aquí ya le están dando forma a un sombrero con estas máquinas. Vean nada más cómo se elaboran estos famosos sombreros que pasaron al mundo como los Panama Huts. Pero lo único que tienen que ver con Panamá es que los trabajadores ecuatorianos que llegaron al canal de Panamá llevaban estos sombreros y así se internacionalizaron. Vean cómo el sombrero ya queda con la forma que le da la máquina. Cada sombrero se prensa más o menos unas tres, cuatro veces. ¿El tipo de palma es de aquí, de la región? Es una palma así de la costa. De la costa. Ajá. De Manaví. Manaví, Montecristo. Ajá. Y aquí por que le vamos doblando, doblando el ancho del alta, siguiendo el lápiz. Ajá. Y aquí apenas subiendo unas escaleras en el Museo de Paja Toquilla tenemos un mirador y una cafetería. Desde el mirador se ve la parte moderna de la ciudad y se ve también el río que separa la ciudad en su parte moderna y en su parte histórica. Pues aquí ya subimos a la terracita del Museo de Sombrero para festejar y estrenar mi nuevo sombrero. Lena ya está preparada para las siguientes etapas de nuestro viaje y nosotros aquí viendo el sombrero monumental del Museo de Paja Toquilla y la parte moderna de la ciudad de Cuenca. Aunque la ruta del navegador nos daba otra calle, decidimos tomar la ruta panorámica a la orilla del río. Aquí tenemos estas construcciones con balcones de madera. Miren aquí esta casita. No sabemos si es un edificio de departamentos, pero Lena disfrutando del paseo del río en Cuenca. Aquí tenemos el puente roto. Vean ustedes, hasta ahí llega. Suponemos que en algún momento cruzaba el río, pero ahora ya no funciona. Ayer estuvimos de otro lado en un restaurancito y así se llamaba, del puente roto. Imaginábamos que antes aquí era puente y se quedó bastante ancho, bastante bonito, pero roto. Una vista del sitio arqueológico de Pumapungo. Este sitio arqueológico de la cultura cañari. Entendemos que hoy está cerrado porque es lunes, pero bueno, lo estamos sacando por fuera. Este es el final de la parte antigua de la ciudad y vamos a cruzar a la parte nueva. Y por aquí, amigos, es la escalera que baja al puente, a uno de los tantos puentes que cruza el río para llegar a la parte moderna de la ciudad. Que se ve por allá, se ven los edificios y se ven las montañas. Este es el río que atraviesa la ciudad, que divide su parte histórica de su parte moderna. Y así estamos de contentos en Cuenca. Vean ustedes, este es el paseo del río. Atrás de nosotros se ve la parte antigua y nosotros estamos caminando en la parte moderna. Acompáñenos, amigos. Este es el paseo del río. Las distancias aquí no son tan largas. Prácticamente todo lo hicimos caminando. Entonces, así conoces más la ciudad, disfrutas mucho, pues, mucha arquitectura, mucha vegetación, todo muy limpio y bien conservado. Y además, una cosa importante, la ciudad de Cuenca tiene un clima, pues, bastante estable a lo largo del año. Por el día, ustedes van a sentir algo de calorcito. Por la noche, lleven una chamarra porque refresca. Y nosotros vamos al hotel por las chamarras. Decidimos regresar al centrito de noche. Miren qué bonito está. Muy iluminado, muy adornado para la Navidad. Todo con las lamparitas. Este edificio, qué bonito quedó. También de este lado vemos más luces. Y otro de los atractivos es ver la Catedral de Noche por sus bonitas cúpulas. En los alrededores del centro hay varios puntos, varios restaurantes desde los cuales se pueden ver las cúpulas. Aquí estamos apreciando el espectáculo de noche. La vista de hace rato era de un restaurante en la terraza de una tienda, pero también está este callejoncito que pasamos en la mañana. Desde aquí hay algunos restaurantes y también se pueden ver las cúpulas. Buenos días, amigos. Hoy estamos en el Museo Pumapungo. Tenemos muy poco tiempo para visitarlo. Ayer no pudimos porque en día lunes no está abierto. A pesar de lo que diga San Google, hoy martes, nosotros vinimos de manera muy apresurada a este museo porque nos han dicho que es muy interesante y que tiene una colección de tanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!